Música Parecía que era un momento que jamás iba a llegar Un momento que al fútbol mexicano se le estaba alejando en cada copa del mundo Que de quinto partido ni que ocho cuartos México es campeón mundial México se ha quedado con la copa Si, se habló de rotaciones y todo aquello Pues que se hable de nuevo Ahora empiecen muchachos Las rotaciones pero deciden para la fiesta más grande de la historia Suben uno tras otro al podio Siguen los abrazos Por ahora los siguen viviendo como el equipo de fútbol que son Pero una vez si levanten esa copa que tienen ahí enfrente Van a ser nada más que parte de una enorme familia Que desata desde hoy hasta quien sabe cuando una fiesta interminable Ahí están campeones del mundo en Rusia 2018 Papelitos, fuegos de artificio, alegría interminable Para un equipo que ha sido el mejor de todos en este torneo Que a partir de hoy tiene una estrellita consentida en su camiseta Que bonito este momento de comunión Ahora cuando los jugadores llevan la copa Presentársela a una afición que también hizo sus propios sacrificios Para llegar tan lejos como ellos ahora lo han hecho Es ahora cuando ya la copa no solo es de los jugadores Es por ellos, pero también de todos quienes han acompañado este seleccionado Y acá lo tenemos el momento de la foto del equipo campeón El esfuerzo, la alegría El trabajo que les ha tomado al llegar hasta acá A reunirse con los suyos A abrazarse con su público Esta es la foto de los campeones Gracias